Hay algo que ya no puedo contener, me tira el sueño y no le puedo contestar Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa no me va a dejar volar Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber aunque sea un poco más Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar Me tiro al suelo y no me quiero parar y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa creo que voy a estallar, me sale el vuelo y yo que le quiero escapar Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere morder aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar y me preocupa no tener que mendigar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar Esto no es joda, voy a risando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás De qué manera me voy a destruir si con amores o durmiendo el paladar Con la utopía, la de sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar Me pregunta si hoy traigo mi red, siempre quiere romper aunque sea un poco más Me gusta todo lo que me haga subir pero la vida me convence con bajar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Esto no es joda, voy a risando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás ¡Gracias! Y esto no es joda, voy a risando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más Y esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás Pobre son los estómagos, más pobre son las cabezas No queda nada a salvo de este gran error El mundo sigue así, tan terrible y abrumado Que sentirte a mi lado me hará mucho mejor Saltemos este muro y desaparezcamos En un lugar seguro dejaremos el dolor No, no da refugio el cielo en una noche como hoy Y de fuego paga tu alma al cielo En su trampa el cazador sereno va a estar esperándote En esta soledad la que asila a tanta gente El que sale de su vida la perderá El mundo tan feliz a su mal me acostumbrado Que sentirme a tu lado me hará mucho mejor Saltemos este muro y desaparezcamos En un lugar seguro dejaremos el dolor No, 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 no No, 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 no El mundo tan hostil nos lleva a decapitados El sentirme a tu lado me hará mucho mejor Saltemos este absurdo y desaparezcamos En un lugar sagrado dejaremos el dolor No, no da refugio el cielo en una noche como oír el fuego Vaga tu alma en cielo, es un trampa y cazador Sereno, va a estar esperándote En este film velado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Se enteres hoy brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te definió